Se realizó este viernes el sorteo de jurados 36.804 ciudadanos entre hombres y mujeres fueron seleccionados en Cochabamba para ejercer el control en cada mesa de sufragio el próximo 20 de octubre. La lista oficial será publicada en medios impresos este domingo. El domingo 22 de septiembre se publica en diferentes medios y el día lunes 23 al 29 de septiembre se estará recepcionando todas las solicitudes que tengan inconvenientes en algún caso. Los ciudadanos que requieran excusarse de ser jurados tendrán una semana para realizar el trámite a partir de este próximo lunes. La multa para jurados no asistentes es de 849 bolivianos. Entonces la población que no asista como jurado electoral, aquellas personas que hayan sido seleccionados pagarán esta multa. Según el presidente del tribunal, solo hay seis motivos por los cuales una persona puede excusarse y no ser obligada a pagar la multa que supera los 800 bolivianos en caso de inasistencia. Por enfermedad, puede estar con una enfermedad deposando en un hospital, entonces no va a poder asistir el día domingo 20 de octubre como jurado electoral.